Música El otro día me acordé de algo que me dijo mi papá. Resulta que cuando él estudiaba, si uno escribía cantidades y en el centro llevaba una O, para no confundirla con el cero, entonces se le ponía una tilde, así, O. ¿En serio? En otras palabras, se tildaba cuando estaba entre cifras numéricas. Pero, como les dije, eso ya no es necesario. Primero, porque es una conjunción que se puede entender por sí sola. Y segundo, porque la forma de escritura hacen que el cero y la O sean muy diferentes, por lo que ya no hace falta. Recuerda que nuestro idioma, según la Real Academia de la Lengua, trata de simplificar al máximo el español. Y las tildes se utilizan para diferenciar palabras o darle el acento correcto. ¡Va de nuevo! Y las tildes se utilizan para diferenciar palabras o darle el acento correcto. Pero, en el caso de esta conjunción, no es necesario. Yo a veces me pongo a filosofar y así, a pensar como uno ve en libros clásicos, un español tan diferente, seguro en cien años va a seguir cambiando y habrán tildes que ya no se usan, o, no sé, palabras que se van a dejar de usar y que ahorita son muy comunes. Qué bueno sería tener una cápsula del tiempo, ir al tiempo de Quijote y hablar así. En algún lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero ni acordarme. No sé, oír al futuro, ¿cómo irán a hablar en mil años? Pero bueno, ya me desvié del tema. Pero bueno, nada más recuerden que el idioma está vivo y en constante cambio. Ah, y que la O no se tilda.